Eso, 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 da la pierna Eso, eso, eso Ahí, agua Esto va a dar un loño, eh De acuerdo De acuerdo De acuerdo Eso, da la pierna ¡Alega lo que lejos Eso, 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 ahí De acuerdo Esto va a dar un loño, eh De acuerdo сделando No hay de verdad Eso, da la pierna ¡Vean! ¡Eso! 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 ¡Eso va a ser un dueño, eh!